Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. Los círculos viciosos en la educación en México. Han pasado cosas muy lamentables en los días recientes. Hemos visto como, con total impunidad, unos revoltosos pseudoestudiantes toman el edificio de rectoría con lujo de violencia. Además, lo que hacen es exigir que los actos vandálicos que hicieron en algunos otros planteles de la UNAM queden impunes. Y, para colaborar con esa impunidad, el rector de la UNAM no procede y no actúa. Ya dijo uno de los grandes investigadores que tiene la misma UNAM, Carbonell, que la autonomía universitaria no aplica para delincuencia, sino para cuestiones estrictamente académicas. Escudarse en la cuestión académica de la autonomía no es justificante alguno. Mal está haciendo el rector al permitir y colaborar para que siga habiendo esos círculos viciosos. Por otro lado, lo que vemos en Guerrero y muy puntualmente en Michoacán, es otro círculo vicioso terrible. Estas normales, anormales, que prácticamente cada mes se ponen en huelga, es otro círculo vicioso. Como estos grupos, primero, reclaman porque no quieren aprender inglés, porque no quieren que se les evalúe. Y, además, toman camiones con violencia, toman edificios con violencia, para exigir que encima de que no se preparan, de que no quieren aprender inglés, que no quieren aprender computación, quieren que les den de manera automática plazas como profesores. Con ese tipo de profesores, tal vez sería mejor que hagan huelgas permanentes, porque educación no darían. Yo creo que hay que terminar con esos círculos viciosos. Se tiene que terminar con una muy mala formación que dan en esas normales. Se tiene que terminar con esos chantajes y con esas impunidades que lo único que hacen es incrementar el fraude educativo en nuestro país. ¿Qué es eso? Un auténtico fraude. No estamos generando ni maestros, ni estamos educando alumnos. Es tiempo de que se acabe la impunidad que no aporta para nada a la educación en México. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.